El portero costarricense Keylor Navas figura del París Saint Germain es uno de los jugadores más caros en la historia de la CONCACAF. Sin embargo, su llegada al Club Zapriza esconde una anécdota curiosa. Navas fichó cuando solo tenía 16 años para el Club Zapriza, que pagó 50 balones de fútbol para llevárselo desde el equipo de su pueblo llamado Pedro Gozo. El traspaso al final de cuentas se valoró en 2.000 dólares y Keylor tuvo que viajar 130 kilómetros a la capital para vivir solo. Había sido descubierto por un escao de talento de Zapriza, por lo que el Club Morado no dudó en hacerse con los servicios del portero. En la institución Morada estuvo ocho años en los que ganó numerosos títulos que llamaron la atención del Albacete de España, que fue casa también de otro portero histórico de Costa Rica, José y Gabelo Conejo. El Club Manchego decidió contratarlo en 2010 y dio el salto de España, aunque solo por un año, pues al siguiente verano fichó por el Levante. En el Club Granate, Navas se consideró como uno de los mejores porteros del mundo, por lo que el Real Madrid optó por hacerse con sus servicios a cambio de 10 millones de euros. Y como en el fútbol los talentos son muy rentables, el club que lo descubrió el Pedro Gozo sigue recibiendo una parte de todas las transacciones de Navas. La última vez que Navas cambió de equipo, el club de su ciudad natal recibió 200.000 dólares luego de su llegada al París Saint Germain. Hoy en día Keylor está considerado en el mundo del fútbol como uno de los mejores porteros del planeta y en Costa Rica es un héroe nacional, al punto de que fue producida una película para contar su historia desde que salió de su pueblo. Si quieres escuchar más historias como estas, no olvides suscribirte. Recuerda, somos el Blog Deportivo.